¿Cuál es esto, maestro? ¿Cuál es esto, maestro? ¿Cuál es esto, maestro? ¿Cuál es esto, maestro? ¡Vamos! 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 La carrera más larga de la tarde, contame la impresión. No, no, es... Claro, un poquito siempre traerle mi lentón, pero la carrera más fuerte, pues llega, bueno, justo. ¿Dura la carrera? ¡Dura! ¡Dura! ¡Felicitaciones! ¿A qué le dedicamos el triunfo? Especialmente, para Luis, Moreno, muy chicos chicos, que confiaran en mi, y mucho, que les decían que los dejaron correr una vez, eso se los dedico por todo, por todo lo que va a ayudar. ¡Felicitaciones! Según nosotros, perdíamos, pero bueno, cogió bien el caballero para arriba, así que, nos dejaron ganar. Bueno, ¿está bien preparado, con tiempo, la carrera? Sí, un caballo que siempre cogió la distancia, siempre le cogió bien la distancia. Había un par de carreras chiquitos ahí, bueno, pero ahora cogió bien, gracias a Dios. Bueno, ¿a qué le dedicamos el triunfo? A todos. A mi familia y a todos los chicos de la estufa. Bueno, felicitaciones, a disfrutarlo. Muchísimas gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Moreno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Machi, machi, machi! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!